Nos encontramos en la convocatoria para el Campeonato Centro y Sudamericano realizada por FEDART, con dos de los organizadores, el maestro Edgardo Villanueva y el maestro Ricardo Rieiro. ¿Nos puedes comentar un poco cómo están viendo la convocatoria, cantidad de gente que se ha notado, cómo se va a desarrollar el evento del día de hoy? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. La verdad que muy sorprendente, hay más de 300 participantes en un predio muy, pero muy, muy lindo que yo no conocía. Donde el maestro Rieiro, este fin de semana, hizo el torneo de la escuela, de APAT. Y realmente muchos juveniles, muchos adultos, muchos veteranos. Y bueno, hay una tarea difícil por delante. Y lo más lindo de todo esto, que están a cargo de todos los maestros que conforman FEDART, esta elección. Así que va a ser un día muy lindo y muy interesante. Las categorías que hoy se están viendo, juveniles, adultos, y las especialidades. Vamos a trabajar durante todo el día en dos especialidades, lo que es forma y lo que es lucha. Hemos dividido el trabajo en dos partes. Todos los juveniles, durante la mañana están haciendo forma, todos los adultos están orientados a la parte de combate. Posteriormente, vamos a invertir los roles, donde los juveniles van a pasar al combate y los adultos a forma. Y los distintos maestros, como bien decía el maestro Eduardo Villanueva, que compone FEDART, todos son colaboradores y entre todos van a elegir aquellos competidores que merecen ser parte de equipo. Sea lucha, sea forma, sea juvenil, sea adulto y sea señor. O sea, no es la elección de una persona en particular, no hay alguien que se va a encargar, sino los distintos maestros, muchos con gran experiencia. Acá hay competidores, hoy coach de distintas organizaciones con muchísimo nivel, gente que ha pasado ya por muchos mundiales, y ellos hoy van a tener la posibilidad de elegir a los que se presentan. Y hoy contamos con la visita especial de los grandes maestros también, ¿no? Sí, la verdad, muy conmodo, porque aparte todos, el gran máster Trastem, el gran máster Crispino, el gran máster Adrián Desiderio y el gran máster Alberto Katz. La verdad que sí, una convocatoria, como un acto inaugural, ¿no?, de FEDAR, la verdad que, y con mucha gente, mucha gente que no ha podido venir porque, por dinero, por del interior, pero que también están haciendo lo mismo, y FEDAR también va a ser representada por algunos equipos del interior, que nosotros, cuando nació esta idea, entendimos que era muy, muy difícil el costo, y ya que dentro de unos meses tienen que volver a venir, entonces, como la Federación de Misiones y otras más, van a presentar equipos representativos de FEDAR, pero del interior. ¿Hoy se calcula más o menos un corte de cuánta gente se va a elegir hoy? En realidad va a ser una evaluación que vamos a hacer a medida que pasa el tiempo, el día. Quizás haya algunas categorías que uno observe y dice, bueno, acá se puede armar un equipo, quizás dos, quizás ninguno, quizás tres. Va a depender un poquito con lo que vayan observando los maestros, ellos van a ir anotando en sus planillas aquellos competidores que ven destacados para lucho o para forma, y ahí va a salir la conformación de los diferentes equipos, que va a ir variando en función de la gente que hay hoy, y la calidad. Maestro Villanueva, ¿algo que quiera agregar a lo que hablamos recientemente ahora? No, en principio sí, agradecerte a vos y al programa, porque la verdad que se ve un montón, y esto ayuda muchísimo todo este trabajo que tanta gente hace en silencio y en anonimato, o sea que la verdad que es un medio increíble y un trabajo hermoso el que estás haciendo. Y nada, disfrutar de esto, disfrutar de esto, que realmente a todos nos apasiona. Y muchas gracias. Maestro Ricardo, ¿algo que querías cerrar? Lo que decía Edgardo hoy, de que supera la cantidad de 300, claro, hoy es un día lunes no laborable, no es feriado, entonces hay mucha gente que a su vez se ha comunicado diciendo, no puedo venir porque yo trabajo. Y la verdad que es un éxito y el tecundo argentino sigue creciendo. Y la verdad que es un éxito y el tecundo argentino sigue creciendo.